No me verás, no me verás, abrazando recuerdos La vida es demasiado corta para vivirla en el pasado No me verás, no me verás, si algún día caigo No quiero que te pongas triste, si yo estoy mal, te ven de mal No me verás, no me verás, pidiéndote revancha Todo lo que pueda pasarnos, si somos sinceros, está bien Y todo sí, sin saber que yo te iba a querer de esta manera Ahora estoy muy feliz porque te tengo aquí Porque es primera, voy a amarte ¡Gracias! 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 Te conocí sin saber que yo te iba a querer de esta manera Y ahora estoy muy feliz porque te tengo aquí Porque es primera, voy a amarte No me verás, no me verás, ocultando sentimientos No voy a ser más fuerte o más feliz solo por mostrarme sentimental No me verás, no me verás, levantando banderas No me verás, levantando banderas Si al fin este mundo es uno, yo quiero un mundo, no quiero tres Te conocí sin saber que yo te iba a querer de esta manera No me verás, no me verás, no me verás, voy a amarte No me verás, no me verás, no me verás No me verás, no me verás, voy a amarte No me verás, voy a amarte Gracias por ver el video. Voy a guitarra blanca, rompiendo el silencio, es de lo más honesto, que yo ahora puedo escuchar. Por favor, déjenos bailar, por favor que nos dejen bailar. Hoy fue uno de esos días, me duele la espalda, y aunque estoy cansado, necesito un poco de diversión. Por favor, déjenos bailar, por favor que nos dejen bailar. No hablen ahora de Nueva York, de estar en Roma o en Disney World, yo solo quiero que nos dejen bailar. No es un escapismo, no estoy bajando la guardia, yo solo necesito tan solo un poco, un poco de diversión. No hablen ahora de Nueva York, de estar en Roma o en Disney World, yo solo quiero que nos dejen bailar. No hablen ahora de Nueva York, de estar en Roma o en Disney World, yo solo quiero que nos dejen bailar. No hablen ahora de Nueva York, de estar en Roma o en Disney World, yo solo quiero que nos dejen bailar. No hablen ahora de Nueva York, de estar en Roma o en Disney World, yo solo quiero que nos dejen bailar. Yo solo quiero que nos dejen bailar. No hablen ahora de Nueva York, de estar en Roma o en Something Melissa world, yo solo quiero que nos dejen bailar. Yo solo quiero que nos dejen bailar. Tanto lo quiero que nos dejen bailar. Yo solo quiero que nos dejen bailar la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Production. Cómo diablos te me perdiste, me estás callando el corazón Cómo diablos te me perdiste, ay, 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 ay Cómo, cómo diablos, cómo duele, ay, 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 ay Cómo diablos, cómo duele, ay, ay, ay Como diablos, como duele Perdi mi ojo de venado Nadie me va a proteger Vuelo mi cuerpo entre vinierdas Coño me acaba, viene a ver Todas las noches me platican De la magia de la soledad Me congelan las orillas Creo que me quiere más Hazte una limpia por favor Amor Espójame de todo mal Carnal Quema mi ramo por favor Amor Antes que yo dejeme aquí Aquí Perdi mi ojo de venado Soy un ser de oscuridad Perdi mi vida en un rosario Entre milagros y la tos Por las noches me visitan Me hacen señas con la piel Me congelan las orillas Me congelan las orillas Antes que yo dejeme aquí Antes que yo te teme a ti A ti Me congelan las orillas Y lo ocupo Me congelan las orillas Primero Y lo empujoso Congelan las orillas Por las noches me visitan Pequi, mi ojo de venado Y lo empujoso Congelan las orillas Te teme a ti Haz una limpia por favor, amor Desbójame de todo mal, carnal Quema mi robo por favor, amor Antes que yo te queme aquí, aquí Haz una limpia por favor, amor Desbójame de todo mal, carnal Quema mi robo por favor, amor Antes que yo te queme aquí, aquí Ui de tros a ti, com un perro infeliz Ui de tras de ti, como una sombra vil Ya no quiero andar detrás de ti Ui de tras de ti, como nunca nadie fue Ui de tras de ti, como nunca nadie andará Ya no quiero andar detrás de ti Nunca volteas, nunca me miras Ya no sabes quién anda detrás de ti Voy detrás de ti, recogiéndote la piel Voy recogiendo lágrimas en un vaso de papel Ya no quiero andar detrás de ti Ya no quiero andar detrás de ti Ya no quiero andar detrás de ti No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora el tiempo pasa y no perdonar Ya van meses y años para no volver ¿Quién te ha visto amigo y quién te ve? ¿Cómo te va la vida? A mí me ha ido bien Tan lejano el paraíso aquel Estoy acostumbrado a vivir al despedir ¿Cómo te va la vida? Que el sol que tiene el aire en la mañana Que limpia los temores de mi corazón Las dudas que anoche dan tinieblas Son simples tonterías a la luz del sol ¿Quién te ha visto amigo y quién te ve? ¿Cómo te va la vida? A mí me ha ido bien Tan lejano el paraíso aquel Estoy acostumbrado a vivir al despedir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!